Muy buenas tardes amigos de Coches Eléctricos Niños y Atacars Aquí tenemos nuestro grandísimo ATA Crash Country de 24 voltios Una pasada de coche, una auténtica pasada Aquí tenemos todas las piezas, nuestro compañero Antonio como siempre Buenas tardes, ¿qué tenemos que hacer en cuanto nos llegue el cochecito? Comprobar la batería, ¿verdad? Sí, levantamos el capo que hay que aplazar los tornillos que vienen en ambos extremos Y entonces el capo, ¿sale? Y lo que tenemos que hacer, el cable viene suelto, de color rojo Hay que ponerlo en el positivo de la batería Una vez conectado Aquí lo vemos, llega ese cable, este cable desconectado por seguridad y lo tenemos que conectar ahí Y ahora comprobamos que funciona Su sonido de motor Qué ruge Qué pasada Una pasada de coche Muy bien, pues lo desconectamos y Vamos al montaje Bien Una vez puesto el capo, vamos a ir con el eje Esa barrita larga que nos llega Muy bien Aflojamos la tuerca en ambos extremos Hasta luego Y ahora introducimos No sé si se ve Podemos ir con el eje del extremo Exacto Ya sería poner los motores Tenemos que jugar con la barra para que quede Lo más ajustado posible Por el lado y por ambos lados Vale Ahora vamos a poner los motores Tenemos aquí todas, todas las piezas Los motores vienen diferenciados L, R, derecha, izquierda Y R, derecha, derecha A ver, muy importante Quitamos la protección que viene Conectamos el motor con el cable que viene por fuera Introducimos el motor Y lo mismo lo hacemos con el otro Con el otro Una vez que hemos puesto el motor de... Exactamente Los motores nos vamos con las ruedas Las ruedas traseras Que la diferencia con las delanteras Son que viene esta pieza blanca Una pieza blanca Que encaja con el motor Exacto Para que haya trase Exacto ¿Quieres poner esta? Vale Muy importante Encajarlo Jugar un poco con la rueda para que encaje Vale Entonces Para que no quede la dirección mal Vale Vamos a poner esta rueda de nuevo Bueno Una vez que hemos metido la barra dentro de las ruedas Como vemos aquí A veces necesitamos ayuda Porque Bueno Es un coche muy voluminoso Y Y Ponemos la arandela Sí Y la torre Apretamos un poco con las manos Pero luego tenemos que apretar con la herramienta que viene Ahora la enseñaremos De acuerdo Y hacemos la misma operación con la otra rueda ¿Vale? Estas son las herramientas Las herramientas que Perfecto Ahora es el momento en el que nos ponemos La parte de atrás Para apretar al mismo tiempo Que no se vea afectado Afectada la dirección ¿Vale? ¿Vale? Hacemos lo mismo de tiempo Pues si no Claro Apretarías una y la otra no Exacto A ver, miramos Está bien Vale, una vez puesta las ruedas de atrás Que bueno, es un poquito más delicado Ahora pondríamos la rueda delantera Perfecto Aquí se puede poner individuos No hace falta Ponerla Quitamos Quitamos en la tuerca Con ayuda de la herramienta Una arandela se queda por dentro Una arandela queda dentro Ahora metemos la rueda Ahí Tiene que salir Y ahora pondríamos Otra arandela Otra arandela Y la tuerca Y apretamos Y apretamos Muy bien Ya puesta Ya tenemos las cuatro ruedas Vamos a proceder a ponerle Las llantas Las pestañas Hay que encajarla En la ranura Hay que encajarla De acuerdo Bien, una vez puestas las llantas Fijaros que chulas se quedan Ahora vamos a poner la parte trasera Porque es que este coche es una pasada Se abre la puertecita De atrás y todo Fijaros Que chulo Muy bien Pues hay que poner primero estas piezas ¿Vale? Siempre con el tornillo Por dentro Y ahora Esta pizzería Ajá Y tendríamos que Atornillarlo Atornillarlo Qué bonito Y ahora Vale Lo que hemos hecho Es atornillar justo esta zona Y ahora vamos a poner La parte azul ¿Cómo se pone? Pues mira Tiene esta posición Y un agujero Que tiene que conseguir Con este agujero Para ponerle el tornillo Y ahora vamos a ponerle Vale Atornillamos a los lados Para que no se caigan Perfecto Perfecto Y ahora Ahora lo ponemos Que ya están tres piezas Ajá Sí Hay que atornillar Es importante Atornillar primero Las piezas negras Para luego Encajar el azul ¿Verdad? Sí Correcto Ahí queda Vamos a atornillarlas primero Bueno Vamos a ver Esta pieza Es muy importante Saber Cómo hay que ponerla ¿Verdad? Antonio Explícanos un poco Viene Digamos Es individual Lo que hay que hacer Es poner un tornillo aquí Que hace que sujeción con esta Esta pieza Y en el otro lado Lo mismo En esta posición Tiene que ir Exactamente ¿Y cómo tenemos que ponerlo En el coche? En el coche Ah, sí Perfecto Quedaría entonces De esta forma Vale Ahora seguimos con Vamos a poner Lo que haría El parabrisas El parabrisas Precioso De rejilla Tiene aquí Unas pestañas Exacto Y aquí tiene La ranura Hay que meterlo Digamos Para adentro Exacto Jugando un poco Con el movimiento Precioso Absolutamente Precioso Vale Vamos a ver Cómo se jode Sería simplemente Encajarlo Encajamos Una Y encajamos La otra En esta posición Bueno Tiene que quedar Así De esta forma Lo estábamos poniendo Al revés Así Simplemente Tiene unas pestañas Justo debajo Y sería Hacer un poquito De presión Y listo Vale Ahora iría esta pieza Perfecto Vale Esa pieza Iría por aquí Y ahora nos iríamos ¿A? A la parte Vamos a encontrar Y van encajadas Cada una por un lado Y muy importante Hay que atornillar Ah, de acuerdo Vamos a atornillarlo entonces Vale Bueno, vamos a ver Ya que hemos puesto Las dos piezas juntas No olvidéis Atornillar Estos tres Tornillos del lado Y del otro Y ahora lo ponemos En la parte frontal Del coche Que coincida Exactamente Una vez encajado Tenemos que atornillar Un tornillo por aquí Otro por aquí Aquí iría otro Y aquí otro Vale Y ya estaría Pues lo vamos a atornillar Ahora mismo Muy bien Pues después de atornillarlo Nos vamos ahora Con el volante Tenemos que quitar El tornillo Y la tuerca que viene Para poder Monter el volante Que iría Aquí Lo tenemos que conectar Vale Tenemos que conectar Primero El cable Del volante Al cable Que viene Que sale De Esta es su posición En una pestañita Importante La barra Se baja Para abajo Hay que presionar Hacia arriba Ya sea por debajo Para que pueda coincidir El agujero Del volante Con el agujero De la barra Si no No quedaría bien Encajado Y ahora tenemos que buscar La posición en la que Metamos la barra Vamos a ayudarnos Lo que está haciendo Antonio Es empujar De la parte baja A ver Antonio ¿Puede hacer la presión Que se vea desde abajo? Sí Si esta te puede ayudar Sí Si tenéis a alguien Para que os ayude Genial Vale Hay que empujar Justo Sí Ha encajado ¿Verdad? La primera En los casos Que veamos Que no Que no encaja Que no coincide El agujero De acuerdo Del volante Con el de la barra Habría que Empujar desde abajo Al motor de dirección ¿Vale? Para que no se baje La barra del volante Y ahora terminamos Va correctamente Perfecto Ahora vamos a poner Los asientos ¿No? Sí Precioso Muchísimo Muchísimo Espacio Acolchado De polipiel Para dos niños Dos plazas Tenemos que encajar Estos dos pivotes Negros En los agujeros Exacto Y luego aparte Hay que poner Los tornillos Para que queden fijados Perfecto De hecho Es lo que se siente Seca Primero hacerlo encajar Vale Ahora estamos poniendo Estamos atornillando Los dos lados ¿Vale? Para que se quede Bien encajado Y hacemos La misma operación Con el siguiente Muy bien Pues estamos aquí Terminando de atornillar El segundo asiento Muy importante Un dato muy importante Este coche dispone De asientos Individuales Con su propio Cinturón de seguridad Para los dos niños O sea que Es una auténtica Pasada Precioso Ya nos quedan Los retrovisores Solo Guau Y son tan fáciles Como Encajar Y encajar Guau Antonio Hemos terminado Precioso Precioso Para dos niños Para un niño De hasta Diez años Por ejemplo Nueve Diez Muy 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 amplio Sí depende Del tamaño Sobre todo Pero para dos niños De hasta Tres o cuatro años Cada uno Y aquí nos despedimos De nuestro Precioso Ata Crash Country Muchísimas gracias Antonio Por tu ayuda Hasta la próxima Hasta la próxima